¡Hey! ¿Qué tal? Hoy quiero hablarles sobre desktopop, una herramienta muy útil para guardar los iconos del escritorio. Si eres de los que cambia frecuentemente la resolución de la pantalla, como los webmasters o los gamers, seguro sabes lo molesto que es que los iconos del escritorio se desordenen y terminen por todos lados. Desktopop es la solución a todo esto. Ya puedes guardar la posición de tus iconos con un solo clic. Desktopop también tiene muchas otras herramientas útiles, así que no dudes en probarlo. Bueno, esta es la página de descarga. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Tenemos varias opciones de descarga. Yo voy a escoger el instalador de 64. Si tienen cualquier duda sobre esto o sobre cualquier cosa, solamente me escriben un mensaje ahí en los comentarios y contesto si se la duda. No ocupa ni un mega siquiera. Ya está la descarga. Vamos a descomprimir. Ya saben, botón derecho, extraer todo. Extraer. Vamos a darle al ejecutable. Doble clic. Ejecutar. Podemos cambiar el idioma si queremos. A mí me sale ya por defecto el español. Si no queremos instalar, podemos coger la versión portable. En mi caso prefiero una instalación normal. El resto de opciones se entiende. Vamos a proceder a la instalación. Ejecutar. Pienso tampoco este programa que se ha instalado inmediatamente. Bueno, vamos a ver lo básico. Fijaros cómo tengo yo mis iconos ahí dispuestos. Si yo quiero tener una copia de cómo los tengo, le voy a dar a guardar. Ahora los voy a modificar. Bueno, ya he liado la de San Quintín aquí. He puesto los iconos por ahí repartidos. También voy a guardar esta disposición. Le doy a guardar. Ya tengo dos disposiciones aquí diferentes. Además, no me marca la hora de cada una. La fecha también. Aunque en este caso es la misma. Bueno, si quiero regresar a como lo tenía al principio, hago doble clic en el registro más antiguo. La segunda modificación. Igual. También puedo darle a Restore. Señalo con el clic izquierdo y luego le doy a Restaurar. Si quiero borrar un registro, le doy a Borrar. Pues eso es lo básico. Luego tiene multitud de opciones más. Tiene aquí un botón para colocar los iconos de forma aleatoria. Además, no lo marca como un registro. No se preocupen que podemos volver atrás. Y bueno, ya hemos terminado porque esto es lo que indicaba yo en el título. Luego pueden ya bichear el programa que tiene bastantes cositas interesantes. Apoyadme con un like. Un saludo. Buen día. Chao, chao.